Último bloque. Allí, adelante. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que va a ser el futuro de aquellos legisladores que no... Usted ve el futuro. El futuro político y personal de aquellos que no van a repetir su mandato. Un espacio en la legislatura. Nosotros vemos el futuro. Vamos a empezar rapidito porque me dicen que no hay mucho tiempo. Sí, adelante. Vamos con José Artuzzi, él es de Cambiemos, del Departamento Uruguay. Va a seguir dando clases de planificación urbanística e historia de la carrera de arquitectura de la Universidad de Concepción del Uruguay. Dice que va a tener más tiempo ahora para dedicarse a diversos proyectos dentro de lo que es su trabajo en la facultad. Además, dice que va a seguir en el partido. Su frase fue, hasta que me muera, va a seguir en el partido y va a seguir protagonizando la vida partidaria. Actualmente es delegado de la Convención Nacional y cuando se renueven los mandatos, estima que va a continuar en ese cargo. Pasamos al siguiente. Pedro Baez va a volver a su cargo en la planta del Senado. Tiene 31 años de antigüedad en ese cargo. También dice que va a seguir militando, la gran mayoría de los consultados dicen que van a seguir militando en sus respectivos partidos. Es congresal actualmente nacional y congresal provincial del PJ hasta que se renuevan los mandatos a fines del 2020. Dice que su intención es acompañar la gestión peronista de Paraná, pero sin cargos. Que tiene muy buen diálogo con el intendente electo Adán Bal y que no tiene expectativa de ocupar ningún... ¿Que tiene buen diálogo? Eso es lo que me dijo él personalmente. ¿Pasa ser una novedad? Y que tiene también decisión de protagonizar esta etapa de lo que va a ser también el gobierno peronista a nivel nacional con Alberto Fernández. Tiene varias causas judiciales. Pedro Baez, hay que tenerlo en cuenta. Una de ellas por enriquecimiento ilícito. Y hay una de esas causas en la que en noviembre del año pasado el juez de transición número 2, Gustavo Maldonado, ya elevó a juicio. Se está a la espera de que la Oficina de Gestión de Audiencias determine la fecha para el inicio de ese juicio. Es por la causa en la que también está imputado, junto con Sergio Urribarri y Germán Bufa, el empresario, por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por la cuestión del otorgamiento de pautas irregulares, supuestamente irregulares, al empresario Bufa. ¿No lo convocó Kicillof? Porque también tiene relación con la gente de Kicillof y la campo. En este momento no. Pasamos al siguiente. Alejandro Váler es del PJ de Concordia. Va a volver a su actividad privada. Tiene cabañas y un hotel en la zona de las Termas de Concordia. Ya me dijo que está haciendo la mudanza de su oficina y que también va a estar participando en la vida del Partido Justicialista, militando en el PJ, pero hasta el momento tampoco tiene ningún ofrecimiento. Tampoco lo damos Sergio Massa. Tampoco tiene ningún ofrecimiento para ocupar cargos. No ha hablado todavía con el gobernador, es lo que dice. Juan Carlos Darrichón va a asumir su tercer mandato como intendente de Diamante, otro de los peronistas. Él es empleado de la Cámara de Diputados desde el año 98, actualmente con licencia y también tiene una causa judicial por retención indebida de la caja de jubilaciones de la Municipalidad de Diamante, en tiempos en que en su anterior mandato como intendente, en primera instancia había sido sobreseído Darrichón, pero esa causa todavía está activa. La siguiente placa es de Esther González, ella va a seguir como senadora provincial en lugar de Miriam Espinosa, justicialista del departamento Feliciano. Pasamos a Gustavo Guzmán de Paraná, también otro justicialista que va a volver a su actividad privada, es propietario de un negocio familiar. Dice que tampoco tiene certezas de ocupar ningún cargo, pero... ¿No lo va a llevar de asesor Solana? Bueno, ahí está. Todo está por hablarse, todo se está hablando, pero no hay nada decidido. Puede llegar a ocupar un cargo en la Cámara de Diputados junto con Julio Solana, pero todavía no tiene nada definido. Todo está a consideración y una de las cuestiones pendientes de las que me habló fue dedicarse a la escritura, así que tal vez pronto tengamos un nuevo escritor en la ciudad de Paraná. Muy bien. Pasamos al siguiente, Sergio... Hay que laburar, hay que sentarse. Y bueno, ahora va a tener tiempo. Sergio Neteman de Cambiemos de la Roque también va a trabajar asesorando a legisladores nacionales o provinciales de Cambiemos. Todavía no sabe a dónde va a estar, pero es muy probable que quede con algún cargo de asesor de alguno de los legisladores. También tiene... Va a volver a ser asesor de Atilio Benedetti, seguramente. Las asesorías aparecen como un lugar propicio, ¿no? Las asesorías es uno de los cargos más buscados, más codiciados por los legisladores que en este momento están dejando sus mandatos. Tiene también su trabajo privado en la Roque vinculado a la gráfica. Ahora, actualmente es secretario general de la Unión Cívica Radical de la provincia hasta diciembre del 2020. Seguramente va a seguir pugnando por algún cargo dentro del partido. Va a seguir, obviamente, en la vida partidaria. La idea es seguir ocupando algún cargo. Bueno, no hay placa, pero lo voy a comentar. Daniel Koch fue el único de los legisladores que no quiso dar respuesta a los requerimientos. Pasamos al siguiente, Joaquín Lamadrid es economista y va a seguir trabajando en el sector privado dedicado a esa actividad. También dice que va a seguir ayudando desde lo político dentro del PRO en la continuidad de Juntos por el Cambio. Y también me habló de la posibilidad de acompañar a quienes han sido electos como concejales del PRO en las juntas de gobierno o en las diferentes comunas de su departamento, él es de Concordia. Pasamos a Jorge Monge, otro de los legisladores de Cambiemos. Él es de Diamante, va a volver a su profesión de abogado. Es actualmente abogado del Sindicato de Empleados de Comercio y de algunas otras empresas. Va a seguir dedicándose a eso. Asegura que no tiene ningún ofrecimiento para cargos que no lo tiene pensado, que no le interesan demasiado los cargos. Es presidente del Comité Diamante de la Unión Cívica Radical. Ha sido militante toda su vida y obviamente no va a dejar de participar en la política. También tiene algunas horas en una escuela secundaria de Diamante y es muy posible que regrese a la actividad docente. Pasamos al siguiente, Gustavo Alfredo Ozuna, del Justicialismo de Paraná. Va a seguir trabajando como empleado de la Cámara, tiene un cargo como empleado estatal. Todavía no sabe qué lugar pueda ocupar, pero hay charlas también con la posibilidad de ocupar algún otro cargo dentro de la Cámara. En lo político va a seguir trabajando y militando en el Partido Justicialista. Pasamos a Raúl Riganti. Él es hombre del justicialismo de La Roque. En lo inmediato va a volver a su actividad como productor agropecuario en La Roque. Dice que no le han ofrecido ningún cargo público. Que estuvo siempre trabajando junto a quien fue electo como intendente de la localidad, Leonardo Hassel. Y que lo va a acompañar, que ya está hablado con Hassel. Que en caso de llamarlo va a ocupar algún cargo, pero que va a ser ad honorem dentro del municipio. Fue también el único legislador que, teniendo una causa judicial, se animó a hablar del tema. Lo ha hecho en bastantes oportunidades. Tiene en su contra una causa por el supuesto pago de sobreprecios en la obra de asfalto. Todos, y una por unos cheques cuando era intendente. En La Roque, exacto. Bueno, y está próxima a la remisión a juicio, su causa. Pasamos a Alberto Rotman. Va a volver a la actividad médica. Él es parte del directorio del sanatorio Garat en Concordia. Nunca se fue del todo, en realidad, de la actividad médica. Sí, sí, sigue ejerciando, sí. Ajá, así que aparentemente va a volver al directorio del sanatorio. En cuanto a los cargos partidarios, habla de que no ambiciona ningún cargo público. Que él, siempre que le ha tocado ocupar alguno, ha sido porque alguien lo ha llamado en épocas de necesidad. Recuerda, en su momento, haber participado en la gestión de Sergio Montiel. Y habla de la necesidad de una renovación dentro de la Unión Cívica Radical. Por eso está trabajando para formar un centro de estudios políticos y económicos. Es congresal de la Unión Cívica Radical por Concordia. Ha ocupado muchísimos cargos y, obviamente, va a seguir trabajando en la vida partidaria. Por el momento, se va a ir de vacaciones con su familia. Muy bien. Y tiene como deuda personal dedicarse a aprender guitarra y a la pintura. Así que esas van a ser sus ocupaciones. Muy bien. Juancito vino hoy, digamos. Daniel, pasamos a Fuad Sosa. Volverá. Fuad Sosa. Daniel Roberto, ahí, el anterior. Es del PJ de Paraná. En octubre fue reelecto por cuatro años más como secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Dice que tiene 67 años y que ya está próximo a retirarse. Que está buscando quién dejar para que lo suceda en el Sindicato de Comercio. Hace muchos años que está en ese cargo. También es director de la obra social OCECAC. Tiene mandato por cuatro años más y también va a continuar en eso. Obviamente, también va a seguir involucrado en política. Y también habla de que le gustaría estar ligado a lo que es la gestión de Adán Val en la municipalidad de Paraná. Pero por el momento no tiene cargos. Fuad Sosa, allí, vuelve a su cargo en la planta de la Cámara de Diputados. Es director de automotores de la Cámara, actualmente en uso de licencia. Va a volver ahí siempre y cuando no surja alguna otra posibilidad en cuanto a lo que hablábamos de las asesorías. Es secretario general del gremio legislativo. Ganó las elecciones en octubre pasado. Así que tiene todavía cuatro años de mandato en ese cargo. Y tiene pensado, obviamente, también participar de la vida partidaria. ¿Qué más? Pasamos a Tasistro. Es personal de planta permanente de la Caja de Jubilaciones. Estuvo, antes de ser diputada, a cargo de la delegación Gualeguay de la Caja. Hoy está en uso de licencia. A ella sí la llamó Sergio Massa para proponerle trabajar en Buenos Aires. Es muy probable que vaya a trabajar con los equipos de Sergio Massa en Buenos Aires. Hay muchos más. ¿Cuántos más quedan? Hay muchos más. Bueno, entonces, Tasistro probablemente se vaya a trabajar con Sergio Massa. Vamos con José Allende. Va a estar por tres años más en el gremio en UPCN. Ajá. Dice que no quiere cargos, que se fue, que se va por la puerta grande de la Cámara de Diputados. A la última sesión le hicieron una especie de reconocimiento por dejar su cargo en la Cámara después de tantos años. Y estuvo absolutamente acompañado por un montón de trabajadores. Vamos a cerrar acá. Cerramos acá. ¿Queda todavía de diputado? ¿Queda alguno o no? Sí, nos quedan un montón. Sí, quedan un montón. Primera parte, primera parte, después somos a... Porque no llegamos, nos quedan todavía varios legisladores, ex intendentes. Nos queda todavía mucho. No, mucho nos queda. ¿Le tiro el dato? Sí. Para no irnos sin el dato. Sergio Uribarri va a ocupar un cargo nacional. Ya está confirmado, hablado con Alberto Fernández. No, no. No se sabe todo. Por ahora no. Yo le digo que va a ocupar un cargo nacional. Por ahora no. Lo más cercano que tiene es una embajada en un país de Centroamérica. Lo más cercano. Y tiene siete causas judiciales. Bueno, picadito final. El señor Ricardo Troncoso. En estos días publicaron de que nosotros nos habíamos rectificado de... ¿De qué? ¿De qué? ¿Rectificado de qué? Porque acá son todos chistosos. Es el único... Volvieron a sacar una nota del año pasado. A partir de un informe de Garro, lo único que hicimos fue publicar unas aclaraciones que pidió Rellardo. Rellardo... El abogado. Claro, el abogado Rellardo. Nada más. No nos rectificamos de nada. Pero aparte, ¿por qué lo publicaron ahora? Es la pregunta. No, no sé. En cualquier momento van a salir... No sé. Van a agarrar los archivos de hace diez años. Bueno. En la causa del señor Troncoso, por apropiarse de los dineros de sus empleados legislativos, se están terminando las pericias caligráficas de las firmas de contratos y cheques. Y se entiende que a más tardar, a más tardar en febrero, se eleva a juicio oral la causa. O sea, hay suficientes elementos para avanzar y llevarlo a juicio oral al señor Troncoso. Le completo. Troncoso termina su mandato y su hijo, que es intendente, perdió. Están por poner una cervecería artesanaria. Es el único de los legisladores que no me atendió. Ahí le tiro el hobby. Usted quiere todo también. Bueno, ¿qué más? Atento, atento. Está ya circulando... Está circulando esto en la provincia. Esas fotos bastante antiguas. ¿Qué te Castellón gobernador 2023? Agrupación el Supremo. Agrupación el Supremo de la Paz. Lanterríos que soñó el Supremo. La pregunta es, o sea, Castellón en la nota me dijo, a mí me sacan muertos de acá, digamos. Pero entiendo de que hay algunos hombres del urbibarrismo que les gusta esta idea, Castellón gobernador 2023, le dijeron ya, nosotros te bancamos y estaríamos dispuestos a apoyarte. Pero bueno, falta mucho, digamos, ¿no? Falta mucho. ¿Y cerramos con esto? No nos vayamos tanto. Música, ¿no tiene música eso? Sí, ¿cómo no va a tener música? ¿Por qué no escuchamos nosotros? ¡Fuerte! ¡Qué ritmo que tiene el Poder Judicial, eh! La sala de audiencia del Poder Judicial. Esto fue una actividad, entiendo que organizada, o sea, como cierre de una actividad organizada por la doctora Susana Medina de Rizzo, digamos. Que no la vemos, no parece que no la imagino, ¿no? No. No, por lo menos por ahora no. Falta usted el más jovencito con el, como se vino vestido hoy o hoy parece un cantante de los palmeras, digamos. Le damos clase de baila a cualquiera de la victoria. Un cierre de pura música, ¿no? Me gusta, me gusta que se cierre el año así. Esto fue hace una semana, exactamente. Una semana. No me invitaron. Me encanta. Son los músicos, ¿entiendes? Pero la actividad organizada Susana Medina de Rizzo no está. No, no. Una actividad cuyo cierre fue esto, digamos, en medio de la alegría y el piripipí, digamos. Le hace falta un beso, están cantando. Sí, son los cantantes de la banda La Publicidad. Son los cantantes de la banda La Publicidad, pero entiendo que a su vez pueden ser contratados específicamente para actividades, digamos, ¿no? Bueno, buen cierre de año. Bueno. Y sí, con lo que cobran pueden bailar tranquilamente. Cierre con un saludo para la familia Cepeda de Crespo y de Gualeguay y los Corol, fanáticos del programa. Yo voy recorriendo la provincia y voy trayendo saludos para ti. Bueno, muy bien. Nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el miércoles que viene, que es un día especial, pero nos dicen que no vamos a tener problema con la transmisión que va a ser el canal de la Asunción de Bordet, de Adán Val. Así que vamos a estar en tiempo informe, me parece. A lo sumo, quizás nos puedan correr media hora, pero el miércoles que viene nos encontramos aquí. Hasta entonces. Hasta entonces.